Se casa para el domingo, pariente Ay, es madre mía, si ando borracho No estés pensando que es por ella Quiero que la banda me toque toda la noche Y que me arrimen otras botellas Ay, qué caray, con mi amigo ella se casa Ay, qué caray, me engañó una muy ingrata Madre, si vienen a buscarme Y si te ruega, si te pregunta si ando tomando Diré que me halla por las calles Que ya ando alegre Y que la reina me está tocando Y esta es su majestad, mi hijo La reina de San Lázaro, oiga ¡Está franquicio, tuta, pariente! ¡Ay, papel! Cuando me fui yo era muy pobre Y ahora que vuelvo Te diste cuenta que soy muy rico Por eso estás arrepentida Y ya no quieres que llegue el día El día domingo Ay, qué caray, se casa para el domingo Ay, qué caray, se casa con un amigo No me regañes, madre mía Siendo borrachos No estén pensando que es por ella Quiero que la reina me toque Toda la noche Y que me arrimen Otras botellas Andres, beso, madre Si, estás sonando un eco